La gente, un día será la gente, vamos a la vida, hay que ser valiente. Vaya mi joven, prensa no estás, joven se termina y al final no tendrás nada. Y ahí está tu maravilloso, maravilloso, que tienes tú, una potente alegrada y el vestido de la luz. Y te digo, aunque yo ya vienes, días de la gente, convivirme en mi vida, tiempo suficiente. Y te digo, aunque yo ya vienes, una vieja de los vienes, otro tiempo a lo que pasa.